Trazarse metas es algo que tienen muy claro los dos protagonistas del programa de hoy. Dos personas obstinadas por alcanzar sus sueños. Barbarita Gómez es rectora de un colegio rural del municipio de Carmen de Iboral, una mujer cuya vocación por la educación le pudo más que los libros de contabilidad. Y John Jaime Restrepo también es rector de una institución educativa del suroeste antioqueño, exactamente el municipio de Fredonia, un hombre que sabía desde pequeño que solo con la educación podía hacerle el quite a la pobreza a la que estaba destinado. Bienvenidos a estudiar. Vale la pena. Yo vengo de familia de docentes, o sea, mi mamá trabajó como docente 33 años aproximadamente. Por parte de mi mamá prácticamente todos mis tíos y tías son docentes de los buenos. Por parte de mi papá también algunos tíos, entonces yo siempre tuve ese referente, ese modelo. Y me encantaba, me encantaba ver a mi mamá cuando preparaba sus clases, cuando hablaba de sus muchachos, cuando la saludaban en la calle o la profe. Entonces eso a mí me generaba emoción. Ahí fui descubriendo y fui sintiendo esa pasión por la docencia. A Barbarita le apasionaban las tizas y los tableros y le gustaba ver cómo su mamá preparaba las clases, cómo hablaba de sus alumnos. Los juegos en su infancia siempre terminaban con el rol de profesora. Todo ese ambiente la llevó a que naciera y cultivara su pasión y su sueño de ser maestra. Luego en el bachillerato ingresé a la normal Instituto de María en Río Negro con la idea clara de ser maestra, de estudiar para ser maestra. En todo mi proceso de práctica pues yo sentía y reafirmaba esa vocación y me sentía muy realizada con ello. Pero así parezca increíble, en la familia de Barbarita conformada por muchos educadores, sus padres se oponían a que ella se dedicara a la educación. Pero su amor por la docencia hizo que finalmente se saliera con la suya. Yo ingresé al Politécnico Colombiano de Misas a cada vida a estudiar contaduría en costos y auditoría. En realidad había una intencionalidad desde mis papás que yo no fuera maestra, ¿cierto? Buscando como una profesión que diera mayor ingreso, de pronto que diera mayor estatus, que de pronto no me desgastara tanto. Y en un momento dado yo iba a terminar con esa contaduría, la iba a suspender, porque yo sentía que no era lo mío, yo no me sentía realizada. Yo cumplía por ser juiciosa y por no dejar cosas iniciadas, pero yo no me sentía viva, me sentía ahí como muerta, ¿cierto? Llevando cuentas en un libro, no. Fue mucho la insistencia de mis papás para que yo fuera contadora. Me decían, mira, vos sos muy buena para matemáticas, mira, te faltan dos años, vas a ser una contadora. En mi familia hay algunos contadores, mira cómo les va de bien. Pero yo no sentía, yo sentía el llamado de la docencia, yo quería a los niños, quería el colegio, quería las aulas. Y entonces busqué los medios para poder ingresar al sistema, empezar a trabajar prácticamente a escondidas de mis papás, mandé las hojas de vida. Pero me tocó contarle a mis papás porque yo era menor de edad. Ellos, muy respetuosos y queriendo mi felicidad, me dieron el permiso. Y ahí ingresé, ingresé a los 17 años al servicio educativo, ingresé como profe de un colegio que estaban creando en Río Negro. Y de allá hasta acá no he parado. Barbarita fue profe durante muchos años y su experiencia la llevó a pasar por la coordinación de instituciones educativas y finalmente la dejó en la rectoría, cargo que le permitió hacer parte del programa Rectores Líderes Transformadores. Ser rectora es otro mundo. De pronto uno desde afuera no alcanza a dimensionar la gran responsabilidad que tiene la rectoría. Porque es que es llevar el peso de la institución. Uno es la cabeza de la institución y es la persona que debe liderar y que debe potencializar, como todo el talento que hay de la institución. He pretendido mostrarle a la comunidad todo el potencial que tiene, mostrarle todas las oportunidades que hay, sembrar esa semilla de esperanza, que si luchamos, que si nos preparamos, que si somos conscientes de nuestro talento, que si tomamos buenas decisiones, nuestro futuro puede ser distinto, nuestro presente y nuestro futuro. Bueno, yo soy una enamorada de Rectores Líderes Transformadores. Entonces yo me inscribí porque salió la convocatoria en la página de la gobernación, la página de Seduca. Cuando iniciamos el proceso no se resumía a unos tipsitos técnicos, se resumía a una cantidad inmensa de herramientas para hacerme más consciente de mi ser y del ser de los demás, ¿cierto? Y de esa forma poder trabajar de una manera integral con cada uno de los miembros de mi comunidad educativa. Yo recomiendo 100% a todos mis colegas que si tienen la oportunidad accedan a Rectores Líderes porque no nos costó un peso y fueron muchísimos los elementos que obtuvimos. Yo creo que la política de todas las administraciones tendría que ser la educación, ¿cierto? En la educación están los cimientos para el desarrollo de la sociedad. Todo lo otro es demasiado pasajero. Es indiscutible que en este momento, por ese liderazgo de la educación en la política gubernamental, hayan surgido muchas oportunidades que antes nuestros estudiantes, nuestra comunidad no tenía. Eso se ve, eso es una realidad, eso nosotros lo vivimos en el día a día. Nosotros como institución procuramos en cada uno de nuestros estudiantes sembrar esa semillita de conciencia, de no creer que es que son los que están allá sentados los únicos responsables, sino que los responsables somos todos y que tenemos nosotros el poder en el momento que somos lo suficientemente inteligentes para tomar una decisión. Buenos días. Buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Me regala un momentico, por favor? Sí, Barbarita, no fue. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en las áreas? ¿Cómo vamos con el trabajo que venimos realizando para fortalecer pruebas a ver? ¿Cómo vamos con la socialización de martes de prueba? Aprovechen esa oportunidad, muchachos y muchachas. Recuerden que es la oportunidad de adquirir herramientas para poder ingresar a la universidad. Que la institución les ha proporcionado ciertas estrategias, pero depende única y exclusivamente de la atención y la responsabilidad de ustedes. Si no se ponen juiciosos con eso, entonces está complicado. ¿Y cuál es la intención de que puedan ingresar a la universidad? ¿De que puedan modificar su realidad? ¿De que le puedan aportar a su proyecto de vida? ¿De que puedan tener una mayor calidad de vida? Es indiscutible que hoy en día son muchas las oportunidades, ¿cierto? Los muchachos pueden acceder a mayores recursos por todo el viraje que se le ha dado a nivel departamental y toda la priorización que se le ha dado a la educación y al manejo de los recursos públicos. Entonces, de pronto antes estaba mucho la excusa de que el chico no podía acceder a educación superior porque no tenía los recursos económicos y en mi comunidad, por ser de tipo rural, se veía. Hoy en día hay una motivación más que es luchar por unos muy buenos resultados, por una muy buena preparación, por un buen desarrollo de competencias para poder aspirar y acceder a una de las becas de la gobernación, para poder acceder a uno de los programas de la gobernación y tener estudios superior. Un proceso de formación no acaba nunca. Es por eso que Barbarita hace poco terminó su maestría, posgrado que le ofrece elementos adicionales para su trabajo como rectora. Y hablando de maestrías, les cuento que desde el pasado 15 de mayo y hasta el 12 de junio estará abierta la convocatoria del programa Becas de Maestría, una oportunidad para que los maestros del departamento mejoren los niveles de formación en su área de conocimiento. Las inscripciones se realizan a través de la página web www.ceduca.gov.co. Serán 300 nuevas oportunidades en las que los becarios podrán estudiar en las mejores universidades del departamento. Hasta ahora son 704 maestras y maestros los beneficiarios de estas becas de maestría que ofrece Antioquia la más educada. ¡Qué bien por los profes que aprovechan esta oportunidad! ¡Ya volvemos con estudiar! ¡Vale la pena! La idea es que en ningún rincón de Antioquia se quede sin recibir todas las oportunidades que hay en el tema de formación y educación. Por eso los parques educativos se han convertido en el espacio donde los habitantes de los municipios pueden acceder a cursos de alfabetización digital, bilingüismo y entre otros, acceso a las redes de lenguaje, matemáticas y ciencias, además de la oferta académica de instituciones como el SENA. El pasado 13 y 15 de mayo, los municipios de Anorí y Guatapé abrieron las puertas de sus parques educativos. Seguimos en Estudiar ¿Vale la Pena? con la historia de la rectora Barbarita Gómez. Definitivamente la población rural es una población muy vulnerable, las oportunidades en muchos casos no llegaban de la misma forma hasta la vereda como llegaban al pueblo, ¿cierto? Entonces ha sido ahí la tarea, verdaderamente ha sido ahí la tarea, que los estudiantes de la comunidad rural entiendan que no están condenados a continuar el círculo de pobreza, no están condenados a continuar la subordinación, sino que ellos pueden aspirar, que ellos pueden organizarse, que ellos pueden capacitarse, que ellos pueden explotar, porque no se trata de que salgan de su tierra, que ellos pueden explotar su tierra con los conocimientos y tener mayores beneficios. En su gestión como rectora, Barbarita ha visto la transformación de los docentes y estudiantes de su institución. El compromiso por capacitarse y elevar el nivel en las diferentes pruebas es una constante en la que la meta común son los buenos resultados. Yo creo que la nueva apuesta que hace la Gobernación de Antioquia con la aplicación de Olimpiadas para Grado V, nos brinda muchísimos elementos para que los niños se familiaricen con ese tipo de problemas, y para que los niños se motiven a estudiar más y a estudiar de una manera más consciente, porque en la medida que ellos vean estímulos, que ellos vean oportunidades, gracias a su buen desempeño académico, gracias a su desarrollo de competencias, en esa medida se van a preocupar porque eso sea cada vez mayor también. Cuando hay apoyo de los entes gubernamentales, cuando uno siente que de verdad hay tantas oportunidades, se puede generar avances, se puede generar motivación, se puede creer en la oportunidad de lograr cosas y de lograr avances, y yo creo que eso lo hemos reflejado en la institución, con los chicos que creen que estudiar vale la pena. Yo me siento totalmente feliz y totalmente realizada, o sea, si de algo estoy segura es que esto lo hago por pasión, lo hago por vocación. Para mí estudiar ha valido la pena porque me ha posibilitado, me ha posibilitado un crecimiento grande desde la parte personal, desde la parte académica, me permite visualizar la vida con unos ojos distintos, tener ese beneficio de la duda frente a la opinión que el otro me da, ¿cierto? y permitirme como, bueno, yo misma generarme mi opinión y generarme mi concepto de acuerdo a los argumentos que he aprendido, que he construido durante toda mi carrera o mi recorrido académico. En el suroeste también encontramos historias ejemplares de hombres y mujeres entregados a la tarea de formar, de enseñar, de brindar conocimiento. Personas que han tenido muy claro desde sus inicios lo importante que es estar preparados y recibir educación. Son seres como John Jaime Restrepo en Fredonia, que entendieron que la vida se ve con otros ojos cuando existe un salón de clases, un profesor y las ganas de estudiar. Yo nací en la región del suroeste antioqueño, en el municipio de Fredonia, siempre lo he caracterizado como mi natal municipio. En el año 1975 muere mi abuelo, y repito, no era mi abuelo, era el esposo de mi abuela. De nombre Ramón María Espinosa Posada. Ese hombre, noble y culto, puro, al fallecer nos dejó en la absoluta miseria. Yo tenía 12 años y vivíamos en el tapado, y mis tíos paternos nos obligaron a desocupar la casa que él nos había dejado y salir a aventurearnos, a pagar arrendamientos. Yo pagaba en ese entonces porque estudiaba y trabajaba. Me tocó combinar las dos cosas, y en ese entonces combinaba el trabajo y la educación. Dos cosas muy claras tenía. Educarme para tener proyecto de vida, pero debía de trabajar para adquirir algunos ingresos económicos para mantener mi familia. Gran mentalidad que ha hecho de nuestro personaje todo un ejemplo. Aún así, para él no ha sido nada fácil. Yo le he contado siempre a los alumnos la historia de mi vida, y yo les decía, después de la muerte de mi abuelo, para nosotros la carne era un artículo de luz. Nosotros no teníamos luz porque no tenía quien la pagara. Todo eso yo lo tenía muy bien enmarcado en mi mente, y la única posibilidad de salir de ahí era estudiar. Experiencia significativa la de nuestro rector, que nos demostró que en los peores momentos la mejor decisión es esforzarse y salir adelante a través del estudio. Y la mejor decisión que haya tomado en mi vida fue estudiar. Si yo no hubiera estudiado, yo hoy estuviera allí atrás, vendiendo chuzos, como vendí chuzos y arepas de chocolate. Si yo no hubiera tomado la decisión de estudiar desde joven o desde niño, aún estaría allí en el Piamonte, la discoteca Piamonte, de mesero, porque esa también fue una de mis funciones. La mejor decisión desde niño fue haber estudiado, y eso se puede comprobar muy fácil, porque un año que me desescolaricé para trabajar en la ferretería Amistad en Medellín, fue un año que creo que perdí, pero fue un año que me dio la posibilidad de pensar esa decisión importante, la bonita e importante decisión, de haber estudiado para haber mejorado mi proyecto de vida y ser útil de pronto un poquitico a esta comunidad educativa que me han encomendado. John Jaime es de esos profes que inspira a seguirlo, un hombre de objetivos y metas claras. Y a propósito de metas, les cuento que los formadores artísticos, docentes, artistas o creadores mayores de edad que quieran participar en los Laboratorios Artísticos 2015 podrán inscribirse hasta el 31 de mayo de manera gratuita en la convocatoria de este año en www.culturantioquia.gov.co Ya regresamos con estudiar, vale la pena. Ya volvemos, pilas pues. En Antioquia, la más educada, estar dentro de los mejores vale la pena. La Gobernación destinó mil millones de pesos para apoyar los trabajos de grado más destacados de los becarios de maestrías que existen en el departamento. Los docentes podrán acceder a un porcentaje de estos recursos si cumplen con los siguientes requisitos. Ser beneficiario activo del programa de becas de maestría. Tener un promedio ponderado acumulado igual o superior a 4,5. No ostentar la calidad de monitor pasante estudiante auxiliar o su equivalente en la universidad a la que pertenezca. Contar con la aprobación del proyecto de trabajo de grado por las instancias académicas correspondientes. Presentar un certificado de la coordinación del programa en el que conste que el proyecto fue aprobado y que el tutor realizará el acompañamiento durante la ejecución. El tiempo máximo para la ejecución del proyecto no debe superar un año. El trabajo de grado debe estar articulado con el Plan de Desarrollo de Antioquia La Más Educada, el PEI, Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia del Respectivo Establecimiento Educativo, el Sistema de Evaluación Institucional o el Plan de Mejoramiento del Municipio. Solo podrán presentarse a la convocatoria los trabajos de grado que tengan entre sus productos una propuesta que impacte directamente el aula. Y sigamos con la historia de nuestro profe, John Jaime Restrepo. Él se lo ha ganado todo a pulso y su deseo de prepararse mejor lo ha llevado a ser recursivo y conseguir lo suficiente para poderse pagar sus estudios. Nuestro profe tenía claro que su formación estaba encaminada en ayudar a los estudiantes rurales, pero de igual manera, para él, era muy claro que su preparación y formación debían continuar. Seguí pensando que tenía que seguir estudiando más para poder ofrecer un mejor servicio a los estudiantes. Y estudié en la universidad a distancia, en la Fundación Universitaria Luis Amigo. Y tenía que pagar la universidad. Entonces decidí, los fines de semana, empezar a vender chuzos y arepas de chócolos en el parque del municipio de Fredonia. Y ahí el apodo que me tienen, el profe, porque se llamaba el negocio chuzos y arepas de chócolos, el profe. Con eso, pagué la universidad durante los cinco años que estuve. Y terminada la universidad, pues decidí ya no volver a vender chuzos, pero seguí siendo el maestro rural que creo debiera de haber sido el maestro que se necesitaba para los estudiantes de esas comunidades rurales. Nadie dijo que era fácil salir adelante y nuestro profesor nos lo puede comprobar. Ya ahora un nuevo lugar le abría las puertas para que nuestro profe rural siguiera generando el cambio en cada uno de sus estudiantes. En la llegada a la vereda Piedra Verde llegué como docente del área de educación física y en seis meses me nombraron rector encargado. Vieron en mí como la posibilidad de liderar el proceso. Y en ese liderazgo conformamos unos grupos muy valiosos. Quedó muy claro y muy entendido en la comunidad de Piedra Verde la necesidad de estudiar y la posibilidad con ese estudio y lo aprendido de generar desarrollo para la misma comunidad. En cada una de las instituciones donde he elaborado he tenido aprendizajes significativos y maravillosos. Por fortuna, en este curva cubatreño de las oportunidades que así la he llamado, recibimos la posibilidad de capacitarnos con el proyecto de rectores líderes transformadores. Y entonces ya en RLT viendo tantas cosas especiales uno asume la responsabilidad de cumplir con ese liderazgo y de venir a transformar a la institución educativa Palomos donde me enviaron. Yo he creído en mis condiciones y creo que puedo hacer uso de lo mucho que he aprendido en las capacitaciones que nos ha dado la Secretaría de Educación. Y vinimos a Palomos a hacer un trabajo especial porque cuando yo llegué aquí los comentarios eran muchos a los cuales no les hice mucho caso pero me dejaban preocupado. Hoy, por fortuna, hemos hecho unos cambios significativos. Y por eso aquí, dentro de los 10 valores que estamos trabajando, el primero es el sentido de la vida porque aquí se pierde la vida cada rato en las minas de carbón, en ese socavón donde allá están esperando a todo aquel que no quiso estudiar y a los muchachos les estamos diciendo en ese valor del sentido de la vida y el amor a la vida procuré estudiar para que su fin no sea metido en ese socavón. Con su labor, nuestro profe ha logrado sembrar esa semilla en cada uno de sus estudiantes. La manera para salir adelante es y será estudiar. Gracias a sus proyectos, ahora la comunidad de Palomos se está transformando por medio de la educación. Con el proyecto de la cultura por la disciplina y con la organización de la banda aprendimos muchas cosas más sobre la solidaridad y la cooperación. La Secretaría de Educación y Cultura nos regaló 5 millones y medio de pesos del proyecto de mejoramiento de la educación básica para que cumpláramos los implementos y muchas otras personas nos ayudaron hasta préstamos tuvimos que hacer para poder adquirir los elementos que ya hoy por fortuna hemos pagado. Pero el inicio de la banda se pudo alcanzar gracias a los 5 millones y medio que nos dio la Secretaría de Educación porque sin eso hubiera sido imposible. ¡Qué gran proyecto! Algo increíble para esta comunidad nuestro rector docente y amigo nos ha demostrado que con el estudio no solo se transforma nuestra realidad sino la de toda una comunidad. Gracias profesor por luchar y demostrar que sí se puede hacer el cambio y que el estudio es el mejor camino. Yo soy el modelo y el ejemplo del haber estudiado y de la necesidad de estudiar más para mejorar. Estudiar vale la pena porque se mejora la calidad de vida mejorar la calidad de vida es tener proyecto bien definido y un proyecto bien definido le da a uno la posibilidad de tener un confort una calidad que le permita a uno compartir en familia y con los paisanos. Por eso seguiré siendo el rector el maestro que insisto aquí y en cualquier comunidad que el estudio nos va a sacar adelante. Gracias al proyecto de estudiar vale la pena de esta administración actual hemos podido ayudar a todos los estudiantes de Antioquia para que vean que hay posibilidades hay becas hay internet hay ayudas hay condiciones solamente proponerle al estudiante que se esmere por estudiar para que así vaya un poquito más adelante en la vida que le espera y en esta bonita Colombia que necesita de unos buenos ciudadanos bien formados bien educados y bien estudiosos la apuesta por la educación es la mejor inversión que se puede hacer en los territorios y en Antioquia en nuestra Antioquia ya no hay excusas para no estudiar los recursos están ahí ahí están para quien desea hacerlo y como vimos en estas dos historias capacitarse formarse y aprender son herramientas que nos permiten alcanzar nuestros sueños y terminar con círculos de pobreza y aspirar a una vida digna que contribuya al desarrollo de la sociedad si quieren volver a ver este capítulo lo pueden hacer el jueves a las 8 y 30 de la mañana por mi canal si tienen alguna inquietud sugerencia o comentario la pueden hacer a estudiar valelapena arroba teleantioquia.com.co o darse una pasadita por el facebook en www.facebook.com slash estudiar valelapena teleantioquia y allí encontrarán más oportunidades e historias como las de Barbarita y las de John Jaime que nos demuestran que con oportunidades y educación se puede visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018000419000 y desde Medellín al 409900 Antioquia la más educada